Se pegó. Y querían ver de yo, Miguel. Y querían ver de las vergajas. Está chiquitica, pero vale. Ah. Claro, ahí están. Para que dejas bien en la grande. No. 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 Es el propio perro, ¿no? Sí, sí. Quítale, por favor, la enseñanza. La escogí en el video, ¿oís? Sí, sí. Sí, sí, sí. Se va para el agua. La de estas vienen las grandes. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Gracias. Quería comer verde. Gracias. 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 Gracias.